Inauguración de la pista rodada Partida de Utrillas en Segorbe. Este domingo a las 11 horas se inaugurará la pista rodada Partida de Utrillas en la localidad de Segorbe. A continuación tendrá lugar una exhibición ciclista de los integrantes de la Escuela de la Unión Ciclista Alto Palancia, UCAP. La Escuela de Ciclismo nos disponía de un espacio deportivo para entrenar desde hace años cuando se quitó el velódromo del Multiusos. Por ese motivo se ha construido esta pista, una pista de trazo sencillo con peraltado. La inauguración estará presidida por representantes municipales, las reinas de las fiestas y la UCAP. Después del corte de la cinta inaugural contaremos con una exhibición de los niños de la Escuela de la UCAP. El horario de la pista rodada será de 9 a 18 horas, horario ampliado en verano y abierto a todo el público. Por las tardes la pista estará reservada para los entrenamientos de la UCAP.